Hola alumnos, hola amigos, vamos a continuar con este tema de las escalas y la probabilidad mandelbrotiana. Entonces, la sesión pasada estábamos hablando justamente de esta cita de Galileo, en donde decía que el gran libro de la naturaleza ya se ha abierto frente a nuestros ojos y que esta verdadera filosofía está escrita en un lenguaje matemático cuyos caracteres los componen las figuras geométricas, triángulos, círculos y otras. Sin embargo, hay un chiste que hace el Mastotaleb sobre esta cita al respecto de que probablemente Galileo no tenía una ventana porque cuando uno observa la naturaleza uno no ve realmente triángulos, círculos y cuadrados, por ejemplo, o polígonos regulares, sino que uno ve cosas como las que están aquí arriba y a la izquierda, uno lo que encuentra en la naturaleza es un montón de fractales, que es justamente estas estructuras autosimilares que se ven de la misma manera a diferentes escalas, que normalmente están relacionadas con ecuaciones diferenciales no lineales y que Mandelbrot entendió muy bien cómo funcionaban, cómo construirlas y algunas de sus implicaciones. Algunas cosas interesantes, estos tres artículos, o sea, digo, ¿por qué esto es importante? Porque tenemos un entrenamiento que está extremadamente sesgado a entender justamente la geometría euclidiana porque tuvo un éxito avasallador durante siglos, obviamente. Y también tenemos un sesgo muy claro hacia la estadística euclidiana, ahí sí no porque ya tiene un éxito avasallador más allá del que se puede tener en un experimento controlado en laboratorio o en casos muy específicos, sino sobre todo por cuestiones, digamos, culturales y de cómo se ha ido transmitiendo la tradición estadística a lo largo del tiempo. En estos tres libros, el maestro Taleb nos dice cómo en realidad estos autores que vienen más desde el corte de la física estadística nos invitan a dejar de utilizar la estadística gaussiana y empezar a utilizar otros tipos de distribuciones. Entonces, pues, este otro tipo de distribuciones, como lo son las distribuciones de colas gordas, fat tailed en inglés, o también representadas hasta cierto punto y en buena medida por leyes de potencia, pues han tenido realmente mucho interés en la literatura, sobre todo en los sistemas complejos, porque en algún momento se tenía esta idea de que en realidad estaban, la complejidad estaba completamente caracterizada por leyes de potencias, o al revés, que las leyes de potencias solamente se dan en sistemas complejos. Y, bueno, entonces ha habido discusión al respecto y este artículo justamente habla acerca de en dónde y cómo se pueden tener leyes de potencia sin necesidad de estar en un contexto de complejidad. Esto es un artículo relacionado con temas de ecología, pero este es un artículo ya un poquito viejo de 2005, en donde todavía está muy montado en este marco conceptual de BAC, de criticalidad autoorganizada, y ahora entendemos un poquito mejor que la complejidad no solamente está en la criticalidad autoorganizada, sino más bien en la criticalidad, que no es un sinónimo o un diminutivo de criticalidad autoorganizada. Y, bueno, también tenemos, por ejemplo, un capítulo en este maravilloso libro de Frieden y colaboradores que se llama Exploratoria Data Analysis Using Fisher Information, en donde hablan justamente de esta preponderancia de las leyes de potencias, sobre todo en múltiplos de cuartos, tres cuartos, un cuarto, y en donde se pueden encontrar, y sobre todo, y más interesante aún, cómo se pueden derivar estas leyes de potencia a partir del uso del EPI, del principio de máxima información de Fisher, o información física, ¿no? Creo que Frieden lo utiliza más bien como información física, entonces lo que plantea Frieden es que esencialmente las leyes de la física se pueden derivar todas a partir de un juego informacional en donde se maximiza la información física que está relacionada con la información de Fisher, y eso involucra también a las leyes de potencia. De hecho, en otro libro él plantea que en esencia toda la ciencia de lo que trata es acerca de cómo a partir de un conjunto finito de observaciones uno puede hacer inferencias y que esa estructura informacional cuando maximiza su información física entonces nos da como resultado lo que entendemos como ciencia, ¿no? Está aquí otro ejemplo justamente de eso, ¿no? De algunos lugares donde se encuentran y demás. Acá tenemos este otro artículo que habla también del tema, este no me acuerdo de qué año es pero habla mucho acerca del papel de las jerarquías y por qué estas leyes de potencia son tan obicuas en los fenómenos sociales, ¿no? Este capítulo en particular está muy bueno de Eleazar Eleazar es un autor que tiene un par de artículos realmente interesantes uno se llama algo así como 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 un torema de límite central extendido en donde habla acerca de cómo la suma de señales estocásticas digamos convergen a ciertos comportamientos específicos una especie de teorema de límite central pero para señales estocásticas generalizadas y entonces él plantea que en general cuando uno tiene una suma infinita de señales estocásticas o señales aleatorias esas convergen a a un a un tipo de comportamiento tipo ruido 1 entre f en este en este otro capítulo en este libro de Power Loss él plantea plantea un montón de temas interesantes alrededor de las leyes de potencia y en particular está muy interesante el capítulo 6 que habla justamente del efecto Lindy yo aquí estoy poniendo un poco una cosa que que escribí hace tiempo sobre la vicuidad de las leyes de potencia y cómo tienen que ver con crítica autoorganizada con colas gordas con optimización de flujos de información con procesos jerárquicos con superposición de procesos aleatorios y entonces bueno lo que quiero decir con estas láminas es que el tema de las leyes de potencia y su relación con la complejidad es un tema interesante que ha ocupado a investigadores muy connotados desde hace bastante tiempo probablemente siga siendo un tema abierto pero en el fondo la enseñanza debería ser que deberíamos intentar alejarnos de este marco restrictivo de la distribución gaussiana y pensar efectivamente que en la mayoría de los casos del mundo real donde los sistemas suelen ser complejos lo que realmente funciona son las distribuciones de colas gordas representadas por leyes de potencia ya sea en el espacio de la probabilidad en el espacio físico como los fractales o en el espacio dinámico como leyes de potencias en el espacio de Fourier y eso tiene que ver con con esta idea de que es mejor ser convexo que tener la razón entonces ¿por qué es importante hacer este cambio de paradigma porque si uno piensa que estamos en un mundo gaussiano entonces una de las digamos repercusiones importantes es que realmente no hay eventos extremos ¿no? más allá de de un par de sigmas pues prácticamente podemos considerar que los eventos dejan de dejan de tener ocurrencia ¿no? pero y entonces eso nos restringe nuestro espacio de nuestro espacio de toma de decisiones y entonces cuando de verdad llega un evento extremo ¿no? lo que podríamos llamar un cisne negro un evento de baja frecuencia este impredecible pero de consecuencias importantes o sea un evento extremo dentro de una distribución digamos más allá de 5 o 6 sigma pues no pues estamos sale completamente en nuestro marco interpretativo y nos toma completamente por sorpresa de tal manera que ese evento pues nos hace daño ¿no? entonces por otro lado digamos si estamos en un marco interpretativo en el que consideramos que la distribución que está describiendo adecuadamente nuestro fenómeno es una distribución de colas gordas entonces pues aceptamos la existencia de estos eventos extremos sabemos que aunque sean de baja frecuencia van a ocurrir y que cuando ocurra van a tener repercusiones importantes y entonces eso nos abre la perspectiva a estar preparados para ellos no porque los podamos predecir controlar o evitar no se pueden predecir no se pueden controlar y no se pueden evitar pero si podemos generar una estructura de respuesta que se ve que no se vea afectado o no se vea tan afectado como ellos es decir generar estructuras resilientes o robustas y o mejor aún llegar a estructuras contrarias a lo que se daña a lo que es frágil y entonces generar estructuras más bien antifrágiles el maestro Taleb ha hablado bastante de las consecuencias en la toma de decisiones y políticas de la complejidad de potencia y esta forma de pensar hay un artículo en trabajo que tiene que ver con localismo multiescalar en algún momento lo llamó principio política ahorita tiene otro nombre es un documento que ha ido cambiando bastante pero pues habla justamente de cómo traducir estos principios estas ideas o estos insights de la complejidad y de la probabilidad no gaussiana en la toma de decisiones entonces por ejemplo pues algunos tienen que ver con que en realidad uno no puede generar una política pública que sirva para todas las escalas que las políticas públicas tienen dependencia de escala que por ejemplo ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde ¿dónde está? que hay que considerar por ejemplo los efectos de las asimetrías en algún otro lugar habla por ejemplo de cómo un mismo sistema político pues es inoperante para diferentes escalas entonces uno podría pensar que un esquema comunista puede funcionar a escalas muy pequeñas por ejemplo del orden de debajo del número de dombar y parece que esto tiene que ver mucho con la evolución de los cerebros de los primates y por consecuente del cerebro humano en términos de cuántas interacciones significativas para nosotros como individuos podemos rastrar que van del orden de 150 que es el llamado número de dombar y entonces a esa escala podría hacer que funcionara el comunismo porque hasta cierto punto el comunismo implica la renuncia o sacrificio o compromiso importante de los individuos para el bienestar común y eso normalmente va a ocurrir en grupos que tengan relaciones fuertes suficientemente fuertes como para que el trade-off entre el beneficio individual y el beneficio colectivo pues gane el beneficio colectivo pero más allá del número de dombar pues suena improbable que eso se mantenga y pues es lo que nos ha mostrado la historia la historia nos ha mostrado que los sistemas comunistas no funcionan a escalas de países de naciones entonces lo que él plantea es que podríamos tener diferentes sistemas de organización a diferentes escalas internet como tal principio política seguramente lo va a aparecer a pesar de que ahora ya cambió el nombre aquí se lo estoy dejando un poco para que lo vean después de ciertos principios que traduce de la complejidad y de la probabilidad de la potencia pasa como a un tema más bien de estilo código de comportamiento mucho en el tenor de su libro Skin in the Game entonces esa parte también está importante y bueno yo en algún momento después de leer esta parte se me ocurrió que se podría formular una especie de principio de máxima antifragilidad en el que uno podría pensar que la fractalidad local es la mejor estrategia de decisiones en contexto de complejidad y que satisface el principio de máxima antifragilidad que propone que uno debe seguir un esquema de precautorio buscando la opción más precautoria que al mismo tiempo maximiza su convexidad en el espacio de atos pagos en cualquier escala particular y de esta manera terminamos con algo que probablemente es diferente o se ve de manera diferenciada en las distintas escalas pero que satisface estas ideas de por un lado ser precautorio de no tener estos problemas de sobre intervención y por otro lado que responde bien ante las perturbaciones entonces es una idea bonita y ligado a algo mucho más ecológico este tema de las 10 de potencia tiene que ver con los llamados vuelos de levy en el movimiento animal aquí les dejo un video de déjenme ver cuánto dura puede durar 4 minutos así lo podemos ver un segundo un segundo y ¿Por qué? No, 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 no. No, no, no. A curtain opening. No, no. No, no. A curtain opening. No. I thought that I, I, when my gift was different, I just followed this nice, amazing word, congel, inspirations. Y a friend of mine, he came to see me and said that this project, millions of dollars, to absorb the noise in telephone, something very, very big at that time. So IBM took a group on it, and he was a kind of mine, who was supposed to call it, but didn't give any idea how to call it. He said, if you can travel to the market, you'd be able to assemble the noise which wasn't simply an idea. And then he wrote a proper middle book, which was in French, actually, and it had no time for it, because a certain sentence had not felt the meaning of the word. And the publisher told me, basically, he wants to invent a word in which I thought, I thought, I thought, I thought, I went to my son's study room, and at back in dictionary, I looked for a word which somehow figured out the idea of something that he was doing. This platform, this platform, even the word, gave the topic of something reality, not every picture. It was simply a book, but I was very surprised. When I worked, I found some of the pictures because they were useful and important, I took, and people liked because it was something that we did. En una de mis compañeros de trabajo que se llama el mandor del set, se dice que el formula es tan short, que la gente que tiene la civilización, es casi simple como el formula del trotter. El formula puede ser muy simple, y creer en la universidad. Lo que es 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 lo que es. Gracias por ver el video. Bien. Gracias. 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 bonito video del enorme maestro Mandelbrot, una mente brillante que tuvo la gran fortuna justamente de trabajar en IBM donde prácticamente lo dejaban explorar y hacer lo que él quisiera algo muy raro en la academia, tener ese tipo de libertad y de apoyo, su trabajo es fantástico y sumamente importante en matemáticas, en física en arte, en ingeniería y demás entonces tenemos estas cosas que llaman vuelos de levy, que esencialmente lo que hacen es bueno, que de hecho este término fue acuñado por el maestro Mandelbrot y de hecho lo que hacen es mezclar dos tipos de estrategias, una de búsqueda completamente aleatoria local, más una, más saltos grandes bastante más grandes que la media de tamaño de paso que tenía esa búsqueda local y esa estructura de completamente aleatorio localmente, más saltos muy grandes te da algo que es autosimilar entonces uno termina con con cosas como esto es un movimiento completamente aleatorio y luego esto es un luego lo de levy donde tienes alga aleatorio y aquí de pronto brincos grandes aquí hay un codiguito en 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 R para para modelar esto no es algo tan complicado en sí toda la clave está en utilizar pues una distribución diferente a la distribución normal y todo lo demás tiene que ver con con cómo hacerle para este para hacer esto relativamente optimizado ahí está esta función eWalk que te permite ya encontrar un montón de un montón de parámetros interesantes en términos ecológicos ¿no? ha habido mucha discusión acerca de esto quizás el primer de los primeros trabajos que que llamaron la atención en los en los años recientes sobre la liga entre los vuelos de levy y la ecología fue este trabajo seminal de Viznahuatán y colaboradores que hablaba acerca de los patrones de forajeo de los albatroces y después empezaron a hablar justamente de estas ideas acerca de de cómo los vuelos de levy eran procesos súper difusivos entonces ahí entraron este se empezó a postular algunas ideas sobre si los si los vuelos de levy eran algo así como las estrategias de búsqueda óptimas o no y justamente en ese esquema entró mi mi asesor de licenciatura y sus colaboradores Denis Boyer y otras personas del Instituto de Física como Octavio Miramonte criminal Cocho y demás junto con conjunto con biólogos que tenían datos de campo y observaciones directas sobre monos araña como Gabriel Ramos Fernández que que es un experto mundial sobre sobre estos sobre estos temas y publicaron este artículo en Proceedings of Royal Society B por ahí del 2006 en donde hacen la liga ya directa entre estos patrones de forrajeo libres de escala los vuelos de levy y cómo pueden emerger a partir de la interacción de la gente forrajeador con un ambiente complejo y esto fue lo que revolucionó el campo entonces si bien los trabajos seminales de Britannahuatán digamos que inician este campo de estudio este artículo de Boyer de Denis Boyer y colaboradores lo llevaron a abrir una ventana nueva y enfocaron la atención justamente a esta interacción entre agentes y su espacio y que esto tiene que ver con la complejidad del mismo entonces ellos formularon un modelito muy sencillo de animales forrajeadores en donde se hace una distribución inicial de árboles y contenido de comida porque se conoce bien pero es muy interesante porque en realidad todo el modelo y toda la toda la visión que tienen Denis y colaboradores es una visión que está súper alimentada de digamos de conocimiento ecológico entonces por ejemplo se sabe bien que que la cantidad de comida que tiene un árbol como de los que se alimentan los los monos araña pues depende de del diámetro de la altura del pecho y eso tiene que ver con cuánto alimento ya en las copas entonces uno puede distribuir no solamente no solamente dar de alta digamos la manera en como se van a distribuir los árboles en el espacio que puede ser completamente aleatoria sino que uno puede distribuir el contenido de comida de esos árboles con diferentes distribuciones de probabilidad de tal manera que nos podemos digamos regular estos dos parámetros para tener ambientes muy homogéneos ambientes muy heterogéneos o ambientes complejos que están en algún punto intermedio entre esos dos límites y entonces lo que hace el agente forrejador es si estoy parado en un punto de comida inicial busco a mi alrededor para moverme al punto al punto de comida más cercano que tenga la mayor cantidad de comida disponible entonces este trade-off entre la energía que gastaría para viajar a otro punto de comida y la cantidad de comida que puedo obtener por llegar a ese punto hace que surjan estas búsquedas locales completamente aleatorias pero de cuando en cuando cuando nos acercamos lo suficiente a un punto grande de comida a un atractor grande de comida pues entonces el animal forrejador que en este caso está pensado son monos araña decide moverse hasta que lo encuentre dando un salto un vuelo de Levy y entonces lo que tenemos es este patrón de forrajeo diferente entonces lo que se encontró en estos modelos es que los patrones de Levy solamente se observan cuando la distribución de recursos es compleja entonces bueno aquí está la discusión acerca de este artículo revísenlo con calma la verdad es que es un artículo muy muy bonito y yo trabajé un poco después de que esto pasó este pues como unos tres años después todavía estaba bastante activo el campo en el estudio de física después tuvo como una pausa y ahorita está siendo retomado con mucha intensidad porque pues uno avanzó el conocimiento biológico también el conocimiento computacional y físico del problema y ahora estamos mucho más la gente está mucho más interesada en los aspectos sociales de estos fenómenos de fusión fisión de grupos de cómo se forrajea en grupos porque aquí hay varias hipótesis que están de fondo por ejemplo que hay un solo animal forrejador y que ese animal forrejador tiene un conocimiento perfecto del entorno lo cual no es verisible verosímil pero los resultados son muy buenos respecto a lo que se observa en campo haciendo seguimiento del movimiento de los monos araña pues si salen justamente estos patrones entonces a pesar de que el modelo tiene estas hipótesis muy restrictivas los resultados le pegan muy bien a lo que se observa en campo y esto pasa porque los monos araña se mueven en grupos donde en estos grupos típicamente hay una rotación de un liderazgo pareciera ser que cuando el grupo está en una porción de la selva que conoce el individuo A pues él es el líder y cuando se sale cuando empieza a salirse de esa región que conoce muy bien algún otro miembro del grupo toma el liderazgo y entonces entre muchos monos hay una especie de conocimiento perfecto de su entorno y entonces la hipótesis se sostiene y además como se mueven en grupo pues es como si ese grupo fuera un solo animal forrajeador es decir entonces hay ahí razones interesantes por las cuales el modelo funciona pero la gente se ha interesado mucho acerca de la dinámica social de cómo sucede esto entonces por ahí va la investigación ahora mi tesis de licenciatura tuvo que ver justamente con esta idea de ver el patrón de forrajeador de los monos arañas como un proceso super difusivo en ambientes desordenados y entonces hicimos otro modelito en donde ya ya vemos la interacción o el acoplamiento entre el patrón de movimiento y la regeneración de la selva porque evidentemente si estos monos se mueven buscando comida pues después de comer pasando un ratito pues van a hacer lo siguiente de comer que pues es de secar y entonces en sus heces fecales pues van semillas semillas que van a dar lugar a nuevos árboles y entonces lo que nos preguntamos en este artículo es justamente cómo es ese proceso de retroalimentación entre forrajeo dispersión de semillas y regeneración del bosque recientemente también con la participación de Denis y de Octavio Miramontes en este artículo de Pinas que no recuerdo el año en el 2017 plantean algo super interesante y es cómo este tipo de de estrategias de forrajeo de vuelos de levy este prevén las extinciones de poblaciones en ambientes fragilizados es decir cuando tú tienes un medio ambiente que está este perturbado ¿no? y entonces ahora te pregunto por ejemplo cómo son las relaciones de la otra voltera de depredación de depredador presa en un en un esquema así ¿no? que tiene que ha tenido grandes perturbaciones y que y que por lo tanto está frágil entonces se ve que estos tipos de forrajeo previenen la extinción ¿no? que si los animales se movieran de forma este diferente serían mucho más frágiles a estas perturbaciones de cambio de uso de suelo por ejemplo ¿no? entonces es un resultado muy 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 bonito lean el artículo está bien interesante déjenme ver ajá aquí por ejemplo están comparando vuelos de Levy contra movimiento browniano y contra algo mucho más aleatorio y entonces lo que uno ve es que un movimiento browniano que tiene más memoria pues cae como de este lado estos son parámetros del modelo de depredador presa cuando eres mucho más aleatoria que hay del lado contrario y cuando estás en un movimiento complejo como el vuelo de Levy pues estás realmente como en el máximo ¿no? donde está A déjenme recordar que es la A la A la A la A la A es algo así como no recuerda ahorita que no recuerda que leí el artículo con calma y lo leí hace bastante tiempo me acuerdo de las conclusiones generales ya que se las dejo justamente como para que las puedan visitar pero este acá hay también este un codiguito un R para que jueguen con él con diferentes distribuciones de hábitat ¿no? esto está ligado a estos factores betas que son los exponentes de los de de qué tan homogéneo y no homogéneo es el ambiente entonces este codiguito en R lo que te permite simular es justamente esa distribución ¿no? entonces va de 1.5 2.2.5 hasta 3 este entonces se van formando diferentes patrones de movimiento según cómo estén distribuidos los recursos entonces es otra vez la misma idea de cómo los patrones de forajeo están determinados o emergen a partir de la interacción del animal forajador con el entorno y así como tenemos invadilancia de escala en esta perspectiva también tenemos invadilancia de escala en series de tiempo ¿no? entonces esto es interesante y nos lleva también a bueno a otro dominio que es uno que nos ha interesado que es parte fundamental del curso que son las series de tiempo y aquí voy a reintroducir si no es que ya lo he hecho antes esta noción de la información de Fisher donde la información de Fisher es una medida de calidad de qué tan bueno es un proceso de inferencia a partir de un conjunto limitado de datos entonces sabemos por la por la desigualdad de Kramer Rao que no hay mediciones perfectas siempre que hay un proceso de medición pues hay un error y entonces el inverso de ese error es justamente la información de Fisher entonces si es lo contrario del error lo que no es la información de Fisher es qué tan buena es tu inferencia está bastante bien explicado en este libro que ya les mencioné antes y lo que es muy bonito es que uno puede tomar una serie de tiempo como la que está aquí y fijarse en las fluctuaciones las fluctuaciones es si yo agarro una serie de tiempo y veo su tendencia su digamos su media y resto el valor de la media supongamos el valor de la media 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 y me quedo más bien con las fluctuaciones como es en este caso entonces estas fluctuaciones siguen esta forma para construir la información de Fisher en donde me estoy fijando en la en la velocidad y la aceleración tangencial en el espacio fase de las fluctuaciones entonces pues piensen como que si yo tengo un espacio fase definido es decir el espacio de las variables que son importantes para el sistema y un puntito ahí define todos los valores importantes para el sistema entonces la dinámica es cómo se mueve ese puntito dentro de ese espacio fase eso es lo que diría la dinámica esa dinámica pues puede estar dada por por lo que quieran por cualquier tipo de ecuación diferencial ordinaria o parcial o como lo que sea lineal no lineal etcétera lo que sea que defina adecuadamente al sistema pero entonces cómo se mueve ese puntito en el espacio fase pues es la representación de de lo que del resultado de las ecuaciones que rigen al sistema de tal manera que si ese puntito se mueve en una región muy pequeñita del espacio pues entonces es muy fácil hacer inferencias sobre ese sistema porque pues tienes una región muy pequeña para explorar en cambio si ese puntito se mueve en un volumen muy grande del espacio fase pues evidentemente pues tienes una cantidad muchísimo más grande de posibilidad de valores y por lo tanto pues vas a tener una peor inferencia y lo mismo pasa si ese puntito se mueve a velocidades altas y aceleraciones grandes pues entonces obviamente va a ser mucho más difícil hacer buenas inferencias sobre el sistema y por lo contrario si se mueve lentamente y con poca aceleración si se queda quieto por ejemplo pues tendrás una inferencia perfecta nunca pasa eso entonces pero mientras más lento y menos aceleración tenga la inferencia va a ser mejor y eso es lo que está diciendo esta 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 lámina esta es un poco la derivación de cómo uno puede construir la información de Fischer a partir de la primera y segunda derivada este de las fluctuaciones ¿no? aquí tenemos la primera derivada la segunda derivada que serían estos dos términos y se pueden aproximar obviamente por diferencias y entonces esto ya se puede programar esto es algo que hizo Fischer con otras personas en un artículo muy bonito que es déjenme ¿cuál es? no estos son dos ejemplos bonitos de cómo se aplica Fischer para este para entender cambios de régimen ecológico en sistemas o cómo se puede utilizar la información de Fischer como un proceso de sostenibilidad aplicado aquí justamente a una a una cuenca específica pero la idea esencial es que si ah es este en este artículo de aquí que pueden ver en esta liga Ahmad y colaboradores entre ellos Cabezas que ha sido muy activo en cómo aplicar el concepto de información de Fischer en ecología aquí está Cabezas aquí está Cabezas aquí está Cabezas trabajando con estos otros colaboradores generaron una implementación de esta de este algoritmo de medición de la información de Fischer para para hacer de tiempo de tal manera que se puede utilizar ya muy fácilmente está en Python hay un repositorio donde se puede ver se puede bajar y hay un manual unos datos de prueba y demás es un poco lento para hacer de tiempo muy largas pero se puede hacer y además es multiseñal entonces uno puede tomar pues diferentes señales al mismo tiempo y medir la información de Fischer de todas al mismo tiempo entonces está padre y también lo que está padre es que te va dando la información de Fischer tiempo por tiempo es decir uno puede tener simultáneamente ver los datos de la serie de tiempo original y la información de Fischer salvo un gap que se come como de unos al menos 8 datos al inicio del algoritmo entonces si tienes serie de tiempo muy pequeñitas pues entonces no te sirve pero si tienes serie de tiempo bastante largas te va a funcionar muy bien y ahí la idea déjenme ver si lo digo por acá no ahí la idea es que lo que es importante entender son los los cambios los cambios bruscos de la información de Fischer que podrían estar marcando justamente cambios de régimen ecológico y en términos generales mientras mayor información de Fischer haya el sistema es más sustentable en un sentido de que es más estable si por esta relación que les decía de velocidad y aceleración tangencial en el espacio fase es decir que tan rápido y que tanto se acelera el puntito que define el estado del sistema en el espacio fase pues debería ser claro que si se mueve poquito o si se mueve a bajas velocidades a bajas aceleraciones y está explorando una región pequeñita del espacio fase pues entonces el sistema es estable ¿no? pues está está moviéndose en una cantidad de valores muy pequeñitos entonces pues eso es esencialmente lo que entendemos por estabilidad entonces mientras más alto el nivel de información de Fischer pues sería mayor la estabilidad mientras más bajo menor la estabilidad entonces ahí lo que nos preocuparía por ejemplo para un sistema ecológico pues sería que durante 10 años ha tenido cierto nivel de información de Fischer y de pronto vemos una caída brusca entonces la caída brusca no solamente nos estaba hablando acerca de un cambio de régimen sino de un cambio de régimen donde hay una pérdida de estabilidad y una de las hipótesis importantes para pensar en sostenibilidad pues es que el sistema se estable en el tiempo ¿no? ok en el mismo tenor de la sed de tiempo también nos interesa mucho trabajar no solamente en este en estos términos de estabilidad sino en entender cómo están compuestas desde la perspectiva de la frecuencia ¿no? es decir en el espacio de Furiac y como sé que muchos nunca han visto Furiac les voy a poner este video en la siguiente presentación ¿no?